La primera noticia tiene que ver con los actores Park Shin-ha y Park Hyun-sik, los cuales serán los protagonistas del k-drama Dr. Slum, que estará llegando el 27 de enero. Aquí veremos que ellos en su época escolar no tenían una muy buena relación, pero de adultos se van a reencontrar y van a vivir una historia de amor un poco difícil, porque en el momento que se reencuentran, su carrera está muy mal. Así que veremos una historia de superación, más esta historia de romance que tanto esperamos ver, y además el reencuentro de Park Shin-ha con Park Hyun-sik. Y traigo buenas noticias, porque Dr. Slum estará llegando a la plataforma de Netflix para que no te pierdas esta historia de amor y este gran reencuentro que tenemos de los actores. La siguiente noticia tiene que ver con el actor Ann Bu-hyun, que regresa con un nuevo k-drama titulado Fledscop. En este vamos a ver que él es el protagonista, un chevo de tercera generación, el cual enfrenta muchos problemas en el cuerpo policial, porque ahora se ha vuelto detective, pero por todas sus conexiones y su dinero ha ayudado a resolver muchos casos, lo cual causa el descontento de todo el departamento. Este k-drama no nos trae la misma escritora de mi nombre, k-drama de Netflix, en donde también vimos al actor y por esa razón ha emocionado a todos sus fans. Este próximo k-drama estará llegando luego del final de Mi Adorable Demonio, el 26 de enero para que no te lo pierdas. Y lo más seguro es que llegue próximamente a Netflix. La próxima noticia tiene que ver con el actor Lee Song-kyung. Recientemente se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, la cual ha conmocionado a todos los fans del entretenimiento coreano y alrededor del mundo, por el hecho de que el actor era muy reconocido por su participación en la premiada película de Parasite. Y todos los fans de los k-drama lo recuerdan porque fue uno de los protagonistas de Coffee Prince. Realmente esto ha conmovido a todos sus fans, y además le deseamos las condolencias a sus familiares y amigos cercanos por este repentino suceso. Recientemente él estaba siendo investigado por sustancias ilícitas, pero este caso ya ha sido cerrado. Y su funeral fue hace algunos días, en donde pudimos ver a su familia, amigos cercanos, y algunas celebridades del entretenimiento coreano, que también le dijeron un último adiós a la historia. Esta noticia tiene que ver con los actores Song-kyung-ju-john, los cuales son los protagonistas de Mi Adorable Demonio, k-drama de Netflix. Ellos fueron los ganadores de la mejor pareja de k-drama del 2023, en un evento muy importante en Corea del Sur, los cuales son los SBS k-drama awards. Ahí también se dan los desang, los cuales también son muy importantes dentro del entretenimiento coreano. Estos se los llevaron el actor Lee Jae-un por Taxi Driver 2, y Kim Tae-ri por el k-drama Revenant. Pero además de esto, Song-kyung-ju-john ganaron como la mejor pareja de k-drama del 2023. Pero lamentablemente esto enfrentó una controversia, porque SBS da este premio de manera muy diferente. Ellos comparten una encuesta y los fans son los que deciden la mejor pareja. Y ahí ganó Song-kyung-ju-john por Mi Adorable Demonio. Pero luego de esto, SBS sacó un comunicado comentando que ellos también van a tomar en cuenta las votaciones del equipo de producción de SBS y de los k-drama que estaban involucrados, y además de otros productores que también hacen parte de este evento, lo cual causó el descontento de todos los fans, comentando que esto no era correcto por el hecho de que Song-kyung-ju-john ya habían ganado, y decían que era por el hecho de que Song-kyung-ju-john no iba a asistir a estos premios, porque él estaba ajustando su agenda. SBS ya enfrentó esta controversia comentando que esto no era cierto, y que ellos no modificaron los votos, que siempre era la misma dinámica. Solamente que la habían comentado porque muchos fans se preguntaban cómo era la selección para la mejor pareja del año de k-drama. Esta noticia tiene que ver con el actor Iminky, que fue uno de los protagonistas de Contacto Especial de Netflix, uno de los k-dramas más queridos del 2023. Él regresa con un nuevo proyecto titulado Crash, de la cadena ENA, que lo más seguro es que este k-drama esté llegando a Netflix en este 2024, y por esa razón te quería contar un poco más de su k-drama, porque Iminky será su protagonista, un chico genio que se acaba de graduar de la universidad, pero que va a ayudar en una investigación, la cual es muy importante. No tenemos una fecha exacta de estreno, pero lo más seguro es que llegue en la primera mitad de este 2024, para que no te pierdas el regreso de Iminky. La siguiente noticia tiene que ver con el actor Lee Jong-sok. No habíamos tenido novedades de sus siguientes proyectos, pero se había comentado que él estaba revisando positivamente el k-drama My Relationship That Is Also Opposite, el cual también sería protagonizado por la actriz Goominsie. Pero ya la productora de este próximo k-drama ha comentado que Lee Jong-sok ha negado participar en este próximo proyecto, pero ellos comentaron que no fue por ninguna razón negativa, sino que el actor está en este momento grabando una misteriosa película, y que su agenda no se adecuaba a las grabaciones de este próximo k-drama, y por esa razón tuvo que rechazarlo. Por el momento Goominsie sigue revisando participar en este próximo k-drama, que además no los va a traer el mismo director de Goblin, y por esa razón están anticipados. Esta noticia tiene que ver con Roo Boon, el cual fue uno de los presentadores para los KBS Drama Awards, otro evento muy importante en Corea del Sur, donde se premian diferentes dramas y a sus actores. Pero lamentablemente Roo Boon tuvo que enfrentar duras críticas a la hora de su presentación, por el hecho de que muchos comentaban que no tenía tanta química con sus otros copresentadores, que entre ellos tenemos a la actriz Seolina, que vimos en propuesta laboral, que ellos siempre estaban interactuando y riendo, y que Roo Boon solamente seguía el guión al pie de la letra, y que parecía un robot. Esas fueron algunas de las críticas que tuvo que enfrentar Roo Boon a la hora de ser presentador en los KBS Drama Awards. Esta noticia tiene que ver con el K-Drama de Netflix, el monstruo de la vieja Seúl, el cual es protagonizado por Han Su-Hee y Park Seo-Joon. Su primera parte ya está disponible completamente en la plataforma, pero muchos se preguntaban cuándo iba a llegar la segunda temporada, y se ha confirmado que estará disponible desde el 5 de enero, para que no te pierdas los nuevos episodios. Ese K-Drama fue muy bien recibido en algunas partes y en otras no. Tú lo puedes decir en los comentarios si ya viste la primera temporada y qué te pareció. Y no olvides decirme en la parte de comentarios cuál fue tu noticia favorita por el video. Las estaré leyendo todos. Recuerda compartirlo con tus amigos que sean muy fans del entretenimiento coreano, para que no se pierdan esas últimas actualizaciones que traemos cada semana. Por acá estará apareciendo el botón de suscribirse y la campanita, así YouTube te puede avisar cuando traemos estas noticias. Recuerda que es completamente gratis. Si te gustaron las noticias de esta semana, déjamelo saber con un like en este video. Y los encuentras en todas nuestras redes sociales como TotDramasOficial. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Te mando miles de besos y nos vemos en el próximo.